La semana pasada, la OMS lanzó una nueva estrategia muy ambiciosa de vacunar al 40 por ciento de la población de todos los países para fines de este año. Hoy entonces quisiera poner de relieve los países de nuestra región que están rezagados y que requerirán atención especial para poder cumplir esta meta de vacunación del 40 por ciento. Seis países de nuestra región aún no han alcanzado el 20 por ciento de su población. Estos países son Jamaica, Santa Lucía, San Vincent y las Granadinas y Haití en el Caribe y Guatemala y Nicaragua en América Central. La disponibilidad de las vacunas debido a la distribución desigual de las dosis ha sido el problema central, pero muchos de estos países están enfrentando sus propias barreras. Ha habido un retraso en la entrega de COVAX y se están realizando todos los esfuerzos para que las vacunas lleguen en la semana del 18 de octubre. Agradecemos en esta oportunidad a Honduras por su gesto de enviar vacunas a Nicaragua. Es una muestra del panamericanismo y la solidaridad, que son dos valores fundacionales de la OPS. Gracias por ver el video.